La Roja, Clásico, Rubén Oriyac, Alfaro y Rubén Oriyac, Férez en posición de partida, la séptima. Ábrela por ustedes, Venezuela, inmediatamente Venezuela y Panamá, Chicago, afuera el Tío Bancho. Venezuela y Panamá, cabeza está Chicago y también Tío Bancho, Gizzy Furia en la parte de adentro, el que sabe, sabe. También viene avanzando ahí con ellos, Escuaje, en la punta Venezuela y Panamá, un largo. Segundo está corriendo el ejemplar Chicago, en el tercer puesto el que sabe, sabe. Gizzy Furia, Tío Bancho, avanza afuera adentro, va corriendo, Escuaje y después Bird Red. En la punta está Venezuela y Panamá, cuerpo y medio. Segundo está Chicago, Tío Bancho en el tercero. Cuarto Gizzy Furia en el quinto, está corriendo el ejemplar Escuaje y allí con Bird Red. Vienen a la última curva Venezuela y Panamá en el comando. Chicago y por fuera Tío Bancho, Gizzy Furia. Estamos en la recta Venezuela y Panamá en el comando. En el segundo puesto adentro está Chicago, Tío Bancho por el medio. A ciento cincuenta Venezuela y Panamá en el comando. Segundo está Chicago, afuera va corriendo Tío Bancho. Venezuela y Panamá, Chicago. Segundo Venezuela y Panamá, Chicago lo busca. Venezuela y Panamá sobre Chicago. Después Tío Bancho, más atrás de Cuajay allí con Bird Red. Adentro del que sabe, sabe después Gizzy Furia. La Cámara de 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 la